¡Qué grande, Mariano! Chicos, espectacular. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Está colgado, lo tenemos colgado, no lo podemos bajar todavía. Ah, les quiero contar, sí, lo voy a contar. Mostró el culo. ¡No! Siempre, tiene que... ¿Se coló algo o no? Casi. Sí, había que un... No, no, no importa, bueno, no importa. Chicos, ¿cómo están ustedes? Ahí están. Estamos. Están, están ahí. Cagados las patas, Jorge. Acá respirando, Jorge. Están respirando. Pero... Dos de ustedes... Bueno, en un ratito va a tener que salir el tercer finalista. El tercer finalista va a abandonar la casa y después sí. Sean conscientes. Van a quedar los dos. El mano a mano, el cara a cara. Porque cada vez menos. Allí está el ganador, allí. No sé si serás vos, Francisco. Tal vez seas vos el ganador. O no. O la gente decidió que sea Belén la ganadora. O ninguno de los dos y el ganador tal vez sea Matías. Matías. Pero más allá de los gritos y de todo lo que escuchen acá, la gente está votando y masivamente, chicos. Y cada vez más es la gente que está votando para ver quién es el ganador de Gran Hermano. Y los veo ahí. Ustedes se acuerdan, perdón, a ver, Belén. ¿Vos te acordás cómo era aquella Belén que se presentó en el casting? Sí. Era igual, Jorge. ¿Eras igual? No, ahora estoy medio asfixiada, pero... Sí, yo igual, qué sé yo. Ahora con ganas de salir. Ahora tengo mucha ganas de entrar, con mucha ganas de salir. Pero vamos a ver si eras tan igual como ahora. Vamos a ver, ¿les parece? Ay, bueno, vale. A Belén el día que se presentó el casting, ilusionada para llegar a donde llegó hoy, a ser una de las finalistas de Gran Hermano. Así era Belén cuando se presentó en el casting, miren. Yo soy Belén, tengo 22 años, nací en la voz Mejía, pero actualmente vivo en Palermo. Trabajo como modelo y hace poquito arranqué un proyecto de diseño alimentario con mi tía. Me gusta el gimnasio, me gusta, me encanta entrenar. Hace dos años y medio que estoy soltera, estoy tranquila. Creo que me estoy preparando para el día que pueda estar en pareja. Ahora no estoy muy preparada, pero bueno. Yo soy como muy espontánea, ¿viste? Yo... Si me pasa algo, lo voy a reflejar en el momento. Paz y amor con todo, me llevo bien con todo, pero si me hiciste una, chau. Yo soy enroscada, pero a veces soy explosiva de repente. Tengo mucha emoción, muy para arriba. Y me enojo también, muy para arriba. Casi siempre saco lo bueno, viste, de las personas divertidas. Siempre quise ir en un reality. Ahora estoy como con muchas ganas de entrar, ganas de vivir la experiencia. Una vez escuché que dijeron que para entrar a la casa de Gran Hermano tenés que ser especial o raro. Yo me considero rara, una piba rara. Entonces a veces siento que tengo una personalidad como para un reality, ¿me entendés? Que a la gente le puede divertir. Tengo ganas de ir, quiero conocer a los chicos. Tengo ganas de... No sé, tengo ganas de divertirme en la casa. Es una super aventura para mí. ¿Qué te pasó, Belén, cuando te viste? Ay, no lo había visto nunca eso. Claro, por eso. Hoy es el día para mostrarlo. Qué loco, sí me acuerdo, me acuerdo. Ni te imaginabas de ese casting saltar acá, ¿no? A esta noche. No, 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 no. No, ni ahí. Ni ahí. Físicamente igual. Sí, dicen los chicos que no. Que no, porque ¿qué vieron? ¿Qué vieron? Estaba bárbara ahí en la producción, estaba toda divina. Estás como caliente, me parece, ¿no? ¿Yo? No, no, no. No, no, no. No, está bien. Bueno, a ver. ¿Y vos, Matías, te acordás el día que viniste al casting? Más o menos. ¿Te acordás cómo eras? No, a ver. ¿Te querés ver? Sí. Así era Matías, dale. Me llamo Matías Gerán, soy de Posadas Misiones, tengo 19 años, vivo con mi padre. Estudio producción y dirección de radio y televisión, un poco introvertido. Por eso es que me gustaría entrar para superar un poco esa timidez. Desde chico que miro programa y sería una oportunidad para empezar a hacer lo que a mí me gusta. Ahora no estoy de novio. Las novias estuve duraron poco tiempo por ahí, escapándole un poco al compromiso. La primera vez entonces sí la estoy esperando, esperando a la persona ideal sería para no dárselo a cualquiera. Y va a suceder cuando tenga que pasar. Si entro a la casa, lo diría tranquilamente porque es parte del juego y creo que me va a ayudar bastante. Puedo llegar a chocar con las personas que tienen toda la razón y que no escuchan la opinión del otro. Y en la convivencia me puede llegar a molestar a desorganización o que no se cumplan las tareas que cada uno ha pactado para el día. En mi casa ayuda bastante. Puedo cocinar algo, puedo limpiar la pileta, agarrar un poco. Un poco nomás. No sé cómo será ser famoso, pero debe estar bueno. Igual yo pienso ser siempre humilde, así que tranquilo. No, horrible, horrible. La puta madre. Matías, me pareció en un momento hacías así, medio que te tapabas la cara. No te querías ver. ¿Qué te pasó? No, horrible, horrible. No, no, la concha. Bueno, pero ese fue el Matías que vino. Ahora, cambiaste, ¿eh? Cambiaste físicamente, pero casi no se te escuchaba, susurrabas en el casting. Sí, estaba muy nervioso, muy nervioso. Nunca fui a un casting y ahí estaba muy nervioso y bueno, no me salían, me decían atrás, dale, hablá más fuerte, hablá más fuerte. Y no, la verdad que estaba muy nervioso en ese casting y bueno, me costó bastante. Aparte, no, llegué acá a retiro, no dormí nada, vine, hice el casting y salió todo así, todo apurado, todo. Y la verdad no me gustó, no me gustó ese casting. Pero bueno, está bueno, estoy acá ahora, así que me trajo hasta la final, así que... Alguien vio algo en vos y hoy estás en la final de Gran Hermano, Matías. Gracias. Y Francisco, vos te acordás de aquel casting. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Y de hecho descubrí, descubrí, descubrí buscando por la casa y mirando unas ventanas cuando se le escorrieron a los chicos las cosas que por acá trae Simón Casting. Por acá cerquita, por acá hay un patiecito que está comunicado, así que sí, me acuerdo, me acuerdo del día ese. Vamos a ver, vamos a verte, Francisco, cómo eras antes de entrar a la casa. Así se presentaba Francisco, dale. Francisco Manuel Delgado, 29 años, soy patagónico, cerquita de Bariloche, la ciudad de Las Manzanas, que se llama General Roca. Trabajo un poquito deambulando por el mundo. Estudié profesorado en Educación Física en la ciudad de La Plata. Me parece que yo tengo una historia copada, tengo cosas que contar. Se ha puesto en tela de juicio una supuesta paternidad. Estoy hablando del caso de Ariel, de Iguan y de Gisela Bernal. Se me acusó en muchísimos programas de esta supuesta paternidad. Entrar a la casa de un hermano va a ser para mí una herramienta para defenderme. En este momento estoy soltero. Voy a ser papá de una nena, que se va a llamar Elena. Y con Estamos Separados, yo considero que el acto de amor más grande tiene que ser para con uno. Porque si uno no tiene amor para con uno, no puede después darle amor a nadie. Me levanto contento casi todos los días. Peco muchísimas veces de soberbio, de showista. Soy un tanto talentón, bastante temperamental. Soy poco estratega porque soy demasiado frontal. Entro a la mano para contar mi verdad. En primer lugar, poder limpiar quién soy verdaderamente. Que no tengo que limpiar nada en realidad. Simplemente con hablar y contar mi vida se van a dar cuenta que no tengo nada, nada para ocultar. Esa es la verdad de la manzana. El 1 al 10, creo que estoy en 11. ¡Castismo! 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 En el casting pecabas un poco de soberbio. Sí, pero cuál era la pregunta esa del 1 al 10. Porque me parece que no era la pregunta de cómo te ves para el juego. Bueno, no sé cómo te ves, pero ahí estás. Sí, bueno. ¿Sentís que lograste alguno de los objetivos que dijiste ahí? Eso de limpiar. ¿Lograste todo? Sí, 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 definitivamente. Jorge, como te dije hoy en el mediodía en Intruso, que salimos en el vivo, yo verdaderamente siento que gané. Porque entré por dos cosas. Que era contar la verdad de este tema tan importante de mi vida privada. Y por otro lado, que me conozca la gente en Buenos Aires, en Argentina, para poder quedarme a laburar acá. Y creo que cumplió los dos objetivos. Entonces, si no gano hoy, creo que el camino es largo y todo lo que nos trajo Bernardo Armando a casi todos los chicos está buenísimo. Pero, ahora uno de ustedes... Ah, me olvidé, disculpen. Cabeza. Me olvidé.